Alberto Fernández denunciado por violencia de género. La ex primera dama argentina, Fabiola Yáñez, denunció por violencia de género al expresidente argentino, Alberto Fernández. En el marco de una investigación, la justicia encontró pruebas de violencia de género en el celular incautado de la secretaria de Alberto Fernández. En un primer momento, Yáñez no hizo la denuncia, pero luego sintió que la situación había escalado y fue a la justicia. Infobae compartió fotos en las que se ve a Yáñez con un ojo enteramente morado y otra en la que tiene grandes moretones en el brazo, cerca de la axila. También divulgó chats que integran la causa en la que Yáñez le escribe a Fernández La expresidenta Cristina Fernández condenó lo sucedido y agregó que la violencia a la mujer no tiene bandera partidaria. Y el vocero de la Casa Rosada manifestó que si Fernández es culpable, tendrá que pagar.